Novena por los fieles difuntos Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de pena y las lleve a descansar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesús Cristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Y ya no ven. Señor mío, Jesucristo, cuyos méritos son infinitos, y cuya bondad es inmensa. Mira, propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio, anhelando la hora de ver tu faz, de recibir tu abrazo, de descansar a tu lado. Y mirándolos, compadécete de sus penas, y perdona a los que les falta para pagar por sus culpas. Nosotros te ofrecemos nuestra obra y sus frágios, los de tus santos y santas, los de tu madre y tus méritos. Haz que pronto salgan de su cárcel y reciban de tus manos su libertad y la gloria eterna. Pedir en este momento por tus familiares, amigos o conocidos difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca, San José, intercede juntamente con tu esposa, ante tu Hijo, por las almas del purgatorio. Responsorio Responsorio No te acuerdes, Señor, de mis pecados. Cuando vengas a purificar al mundo en fuego, dirige, Señor, Dios mío, a tu presencia mis pasos. Cuando vengas a purificar al mundo en fuego, dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Cuando vengas a purificar al mundo en fuego, de la puerta del infierno, saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración. Y llegue a ti mi clamor. Oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar. Te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que las mandes, que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria, del paraíso. Para que, pues, esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.